Hola a todos chicos y chicas, pues hoy voy a hacer una receta de mole, mole casero, este de polvito y lo voy a hacer con jitomate asado para que no salga tan ácido, algunos lo hacen con tomate pero yo lo voy a hacer con jitomate asado estoy asando un ajo y jitomate por acá tengo la cebolla ya, el cilantro y el comino, le voy a poner para darle sabor un cubito de nor suiza por acá ya tengo mi pollo hirviendo, pedí surtida, no pedí maciza pero ustedes a su elección y ya lo tengo hirviendo con cebollita, con ajo y con poquita sal bueno, pues esta es la primera parte de mi video bueno, pues así está el pollo, hierve que hierve con ajo, con cebolla y la sal y lo voy a acompañar de arroz como guarnición y voy a hacer un mole casero, pero mole de ese de polvo que venden ya nada más lo voy a preparar, lo voy a sazonar y listo y así quedó el mole le puse tres cucharadas de este y de este otro mole combinado son moles en polvo y le puse cuatro jitomates asados, le puse un pedacito de cebolla, ajo, poco comino le puse una cucharadita de ajoncolí en polvo que compré, donde venden chiles secos y todo eso le puse también caldito del pollo, de este pollo que estoy hirviendo aquí le puse un pedacito de cilantro, no sé si ya dije, pero cebolla y ajo y en esta olla estoy calentando mi sartén con un poquito de aceite, le voy a poner cebollita ya que esté transparente, como dijeron, la citronada pues ya le voy a poner la salsita el mole como está, pues ya se está hirviendo el agua ya se está resecando el agua si quieren le pueden sacar la cebolla pero para que no se mire entera y pueden decorar su mole con cebollitas enteras de ajoncolí tostado este mole lo compré en, se me hace que en Coyotepec, Estado de México pero también lo venden en Gando aquí están en Gando si quieren lo pueden hacer también porque pueden moler los chiles este, en el molino de chiles pero los tienen que asar, desvenar y si es un relajo le tienen que poner chocolate ajonjolí le ponen este pan es todo un, todo un arte hacer el mole todo un relajo si es batalloso bueno, ya le voy a poner el mole y lo voy a dejar hervir ya se está resecando el agua del arroz y el pollo ya casi están las verduras ya le voy a apagar este mole creo que ya hirvido, ya está voy a poner ah si Gracias.